hola qué tal amigos de hola manta tv una marea de información nos encontramos nuevamente en vivo y en directo desde el cantón de montecristi oiga una locura de verdad una locura totalmente de verdad creanos que recién finalizamos el en vivo y mire hágame una panorámica hágame una panorámica gran cantidad de personas llegó un ratito gran cantidad de personas llegó en un ratito para que ustedes mismos para que ellos mismos observen de verdad que se trata de una virgen se trate de alguien que apareció y miren ustedes mismos gran cantidad de personas llegó allá los carros los carros estacionados gran cantidad de personas llegó en un momento venga acá vengase acá vamos a conversar con ellos vamos a conversar con ellos qué tal campeón cuéntenos si se ve clarito claro pero no bebe a quien se le hace cuenta se le parece al señor jesucristo claro claro usted es muy creyente verdad claro está bien del amigo de hola manta de esto que hicimos por eso lo venimos aquí sí que tiene como un rostro de ahí sí sí exactamente al señor jesucristo se parece que alguien lo haya realizado un poco no 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 nadie se va a hacer eso no está muy hondo y a la vez muy alto sí yo estoy de acuerdo como está pasando caso al arco llocito puede hacer un milagro claro para los pescadores que sufren tantos robos en alta mar claro tal vez a lo mejor sí bien amigos vamos a ver si conversamos con más personas pero crean que esto es totalmente de admirar miren en un ratito que hicimos el en vivo finalizamos y la gran cantidad de carros que llegaron estacionaron de igual manera sigue y sigue llegando gente observen ustedes mismo dios mío santo dios mío santo padre padre nuestro miren nomás en un ratito llegó gran cantidad de gente y siguen continúa llegando al ver el rostro de supuestamente para mí sería la virgen maría pero otras personas dicen que sería el rostro de jesucristo no se sabe en realidad son diferentes los rumores de las personas que al acercarse y al observar todo bien cómo está llegan y ven un rostro qué tal campeón cómo está cómo está oiga que estaba viendo el envío de alamante y se entero de éste no sí sí ahí está miren más llega y llegan cantidades de personas al observar al visualizar el rostro de de un santo de uno de los creadores del todo dios mío de verdad hasta nosotros se nos pone los pelos de punta esto es en el cantón de monte cristi cerca del brazo corto del muelle de jaramejo miren vienen y vienen y sigue llegando más gente al fondo siguen llegando más gente al fondo estuvimos conversando con uno de ellos y dice que sí dice que si tiene la imagen de alguien y observan ustedes mismos no se pueden acercar tanto porque les mencionaba que hay como un como un hueco como un hoyo vamos a ver si podemos conversar con ellos para que nos cuenten un poco más mire más personas llegan todo bien como está campeón mire más y más personas llegan también campeón oiga de verdad de verdad ahí está clarito clarito siguen llegando gente siguen llegando personas acercándose a esto asombroso en esto asombroso como pudimos conversar con uno de ellos mencionaba que debido a la tanta inseguridad que estamos viviendo ahorita en la actualidad que sea un milagro para que todo esto acá incluso para los pescadores que dejan a su familia para ir a conseguir el sustento en alta mar poniéndose en riesgo debido a tanta delincuencia incluso que hay en al fondo del mar mire y sigue llegando carros siguen llegando carros siguen llegando personas al observar y al evidenciar esto asombroso saludos para las personas saludos para ceci ruiz saludos para todas las personas mire pasan vehículos pasan a una velocidad lenta mire observen acá acá a la a la izquierda siguen llegando más personas las personas que vienen se estacionan vienen con teléfonos en manos con celular en manos a tomar fotografía de esto para tenerlo de recuerdo dios mío santo de verdad mire enfóquenme ya como les enseña gran cantidad de personas en un visualizar esto hermoso que nos da la naturaleza piden que sea algo positivo debido a tanta inseguridad que estamos viviendo en todo el nivel nacional inclusive la provincia de manaví vamos a enviar unos cuantos saludos a ver miren más carros llegan sigue llegando gente sigue llegando carros la gente salieron un ratito creemos que estábamos a punto de irnos y de la nada salieron bastantísima gente a observar esto maravilloso saludos a todas las personas ahí está ahí está la imagen ahí hay una imagen ahí hay una imagen todo bien campeón todo bien ahí hay una imagen de algo o de alguien que mediante nuestro en vivo las personas se enteraron y llegaron a observar y por versiones de ellos dice que sí que si sería la virgen que si sería algún santo que le viene a dar algo positivo inclusive en este cantón que fue en donde apareció en jaramejo bien amigos ahora si vamos a llevar a finalizar nuestra transmisión ya no vamos a ir directamente hacia nuestro cantón vamos a culminar con la imagen de fondo también si sea una bendición que a nosotros también nos cura con su manto debido a tanta seguridad que estamos viviendo no sólo en este cantón en manta en todo la provincia de manaví en todo nivel en todo territorio nacional incluso en todo el mundo entero pero bueno esperemos que de verdad esto sea un milagro por los santos que nos ilumine y se a pie de nosotros debido a tanta violencia últimamente que existe en este mundo bien amigos gracias nuevamente reportó por ustedes ignacio anchundia el nacho la información con cámaras de llaro garcés el cumpleañero que a mí mismo le vamos a dar 22 garrotazos que es lo que cumple reportó por ustedes ignacio anchundia mire sigue llegando más gente sigue llegando más gente en más vehículos con teléfono en la mano para tomar fotografía ahí está aquí las personas son muy creyentes ante esta maravilla que nació aquí 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 está está bien amigos ahora sí gracias nuevamente y muchas gracias reportó por ustedes ignacio anchundia el nacho la información